Cuentos de la selva. Resumen y personajes. Cuentos de la selva es un libro de ocho cuentos para niños, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Publicado en 1918 en Buenos Aires. Estos cuentos cuentan una interesante historia sobre un animal con una introducción nudo, a veces muy dramático, y desenlace. Un desenlace feliz con moraleja implícita. Personajes de cuentos de la selva. Los protagonistas de estos cuentos son los animales de la selva, aunque estos están muy humanizados. Los personajes principales de cada cuento serían los siguientes. La tortuga gigante, los flamencos, el loro pelado, los yacarés, la gama ciega, los dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, el de llavebirí o la abeja aragana. Resumen de cuentos de la selva. El amor por la naturaleza de Horacio Quiroga se refleja en cada uno de estos cuentos. En estos, se mezcla la realidad y la fantasía, y traslada al lector a un mundo pasado en el que los animales conversaban entre sí, y con los hombres. Todos formaban un mundo común, con sus leyes propias que los pequeños lectores ven normal. En el primer cuento, La tortuga gigante, cuenta la historia de una amistad que nace en la selva entre una tortuga y un cazador. El cazador salva a la tortuga herida en vez de comérsela, y ella, después, lo salvará con gran esfuerzo y será recompensada por el cazador de por vida. Los flamencos. El segundo cuento. En las medias de los flamencos, hace una explicación fantástica de por qué los flamencos tienen las patas de color rojo y prefieren remojar sus patas en el agua. El loro pelado. El tercero de los cuentos cuenta la historia de Pedrito, un loro muy burlón que vive con los humanos y ha adoptado ciertas costumbres refinadas, como tomar té. Por desgracia, un día se pierde en la selva y tendrá una mala experiencia con un tigre. Cuando logra recuperarse, participará activamente en la caza del tigre, su venganza diaria será burlarse del tigre muerto, del cual queda la piel tendida como alfombra en el comedor familiar. La guerra de los yacarés. Otro de los cuentos que cuenta de la lucha de estos animales, los caimanes yacaré, que no quieren que en su río naveguen buques. Entre todos lograrán destrozar un buque de guerra en la defensa extrema de su territorio. Con el tiempo se acostumbrarán al tránsito fluvial, pero no permitirán jamás buques de guerra. La gama ciega es la historia de un venado, que por no hacer caso a su madre, se queda ciega por las picaduras de abejas. La madre logra que un cazador le ayude a curar a su hija, y desde entonces, el cazador y la gamita serán amigos. En la historia de dos cachorros de Coatí y de dos cachorros de hombre, Nasua es el más pequeño de los cachorros. Un día decide no hacer caso a su madre y se acerca a los humanos para robar huevos de gallina. Cae en una trampa, pero tiene la suerte de que los niños de la familia se encariñen con él, y decide vivir con los humanos. Su familia busca rescatarlo para que viva libre, lo visita constantemente y él comparte su vida con ellos. Tristemente, es mordido más tarde por una víbora, y muere. La familia de Coatíes lo ve muerto en su jaula, y toma una decisión. Un hermano lo sustituirá en la jaula, así los niños no sufrirán la pérdida de su mascota, y los demás Coatíes tendrán algo de comida asegurada. El paso de Yabebirí es un cuento ambientado en el río del mismo nombre en Misiones. Este está poblado de rayas. Otra guerra más, esta vez la de las rayas en contra de los tigres, para defender a un hombre bueno. Las rayas ganarán la batalla y el hombre se quedará viviendo en la isla del río. El último de los cuentos es el de la abeja aragana. Un cuento ejemplar de cómo una abeja aragana recapacita y se vuelve trabajadora después de una noche de susto. Más tarde comprenderá que el trabajo es el medio para alcanzar la felicidad colectiva. ¡Suscríbete al canal!